El Ayuntamiento de Chiclana destina 22.000 euros para las subvenciones en materia de igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres para el presente ejercicio 2022. Así han informado desde el Gobierno Municipal detallando que concederán esta cantidad para la ejecución de proyectos y programas en materia de igualdad de género, así como el fortalecimiento y consolidación de la red de asociaciones de mujeres que tengan entre sus fines la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. En concreto estas subvenciones se dividen en tres líneas, una primera de funcionamiento y mantenimiento de locales sociales de asociaciones de mujeres por valor de 1.000 euros, una segunda de programas y proyectos de actividades que hoy objeto es la igualdad de género por valor de 20.000 y una tercera línea de adquisición de material y que tiene como fin la realización del programa o proyecto de actividades que se solicitan por valor de 1.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes de subvención comenzará una vez que la convocatoria salga publicada en el boletín oficial de la provincia. Las entidades deberán presentar la solicitud y documentación exigida de forma electrónica a través de la ventanilla virtual del ayuntamiento. Las solicitudes deberán presentarse acompañadas del proyecto y presupuesto complementando los oportunos anexos. Las organizaciones o entidades solicitantes sólo podrán presentar un proyecto a la línea de subvención para mantenimiento de locales sociales o de asociaciones o federaciones de mujeres y dos proyectos como máximo por cada una de las otras dos líneas de subvención a la presente convocatoria. La convocatoria puede ser consultada en la base de datos nacional de subvenciones en la página web del ayuntamiento. La delegada municipal de mujer Susana Rivas ha destacado que el objetivo de estas ayudas es seguir apoyando desde el gobierno municipal todas aquellas acciones transformadoras de la sociedad haciendo especial énfasis en la prevención de las violencias machistas, la promoción de la igualdad de oportunidades en el ámbito sociolaboral, la formación en igualdad de género, la corresponsabilidad y la educación en valores igualitarios que siguen siendo muy necesarios para el desarrollo de la población.